Nosotros, bueno, más pequeños, no, desde que andaba, tenía como una orquesta más o menos con acordeón, según nos contaba con unas trompetas y mi papá con la guitarra, entonces andaban también en las fiestas. La música nace desde nuestro padre, porque él nos la ha enseñado, y como acabo de decir Germán, también ya desde la escuela hemos cantado ya en la escuela, como hacían la hora social, pues no. Y bueno, ya luego fuimos ya más fomentando nuestra música, en los concursos de lazo sobre todo. Siempre nos prestaban una guitarra los amigos por ahí, entonces entre copas y copas, entonces uno con la guitarra y siempre hemos hecho un buen ambiente, ¿no? Igual yo cuando he empezado a salir con mi papá, he empezado en la hacienda, baños. Justamente mi papá siempre estaba por baños, por panzaches, en los rodeos, y ahí justamente nos llevaba para que uno siga aprendiendo. Y ahí enseñaba cómo hay que englazar, y además más era que enseñaba en el corral, el ganado ya de los páramos recogidos todos, llegaban al corral, y ahí mi papá, él hablaba con los mayordomos, con los que daban la orden ahí, para hacer entrar a uno al corral. Entonces ahí mi papá mismo, ahí igual, él decía a ver, englazar, porque ahí era englazar a los lejanos para señalar, poner la marca. Entonces ahí mi papá, ya uno englazaba, mi papá ya decía, ya tienes que pasar al poste, tienes que recoger un poquito la huasca, para que no te coja el templón. Entonces ahí mi papá, él iba, como decir, enseñando a uno. Entonces ahí uno ya iba, como decir, también uno también ya con iniciativa, y ahí esa vez, por primera vez, no me di cuenta bien, me hice remorder la beta en la cabezada. Creo que me lastimó por acá, sí. Casi pierde los dedos. No, pero fue un algo leve nomás. Y ahí mi papá dijo, tienes que tener mucho cuidado, por eso te digo que tienes que tener siempre recogido, no todo que esté apretado a la cabezada, para que puedas pasar al poste y le jales. Entonces ahí, todos los chagras que estaban ahí, igual a mi papá le decían que esa es la actitud de un papá, de un chagra, de enseñarle cómo son las cosas de un chagra, de vivir, de aprender. Y fue maravilloso aprender de eso. Y como dijo mi hermano, de muchos chagras rodeantes, que han estado en los rodeos. Y de eso uno también ha aprendido mucho, y ha tenido ya, después ya, cuando ya uno ya ha seguido siendo más joven, ha seguido ya aprendiendo la experiencia a uno mismo y a propio. Bueno, nos vemos que ustedes han tenido uno de los mejores profesores de su vida en el ámbito chacarero, para que les haya enseñado de esta manera. Bueno, yo creo que ya a esa edad que ustedes van un poco involucrándose en la vida chacarera, creo yo que también ustedes, como bueno, me cuentan, ustedes vienen de una familia que también les gusta la música, ¿a qué edad más o menos ustedes también se van involucrando en la música chacarera? ¿Cómo es que nace ese amor a la música? Porque vemos, ustedes son unos grandes artistas y queremos conocer todo de este tema. ¿Cómo empiezan ustedes? Bueno, claro que sí, igual la música empezamos por nuestro papá. Él también tocaba la guitarra, cantaba, él igual estaba en los rodeos, haciendo música, y antes también andaba en las fiestas. Antes mi papá andaba, nosotros, bueno, más pequeños, no, dice que andaba, tenía como una orquesta más o menos con acordeón, según nos contaba con unas trompetas y mi papá con la guitarra, entonces andaban también en las fiestas. Y de ahí lo que uno también ya ha aprendido de eso, y además uno ya desde pequeño igual ya como, nuestro papá ha sido también ya, digamos un artista, un maestro, y uno también ha aprendido a cantar, y después luego nos ha enseñado ya a tocar la guitarra. Y además uno ya de unos seis años, en las escuelas antes hacían la hora social que decían, uno en ese tiempo ya participaba, cantaba con los maestros de nosotros. Ya, entonces, bueno, vamos para acá, también que nos cuente un poco cómo se va involucrando el tema de la música, y vemos que ustedes dos son los representantes de la familia, pero a ustedes tras cámaras me dicen que todos son artistas, cuéntenos un poquito de su historia, de cómo empieza la música. Bueno, como dijo mi hermano Germán, no, la música nace desde nuestro padre, porque él nos la ha enseñado, y como acabo de decir Germán, también ya desde la escuela hemos cantado ya en la escuela, como hacían la hora social, pues no. Y bueno, ya luego fuimos ya más fomentando nuestra música, en los concursos de lazo sobre todo. Siempre nos prestaban una guitarra los amigos por ahí, entonces entre copas y copas, todos uno con la guitarra y siempre hemos hecho un buen ambiente, en el concurso de lazo, en los toros del pueblo. Y bueno, pues aprovecho también para agradecer al ingeniero William Jacome, que también él me invitó a promocionar las fiestas de justamente el Cantón Mejía, las fiestas de julio. Entonces nos fuimos por primera vez a la radio Francisco Osterio. Entonces, bueno, al principio yo no quería, como le comentaba, ni siquiera el caso, no. Y bueno, insistió mi amigo William, entonces nos fuimos. Ahí conocimos también, y gracias al licenciado, Manuel Escobar, también conocimos por primera vez, y justamente ahí nace el dúo, desde esa época, desde el 2016. Ya, pero bueno, nos cuentan que son muchos hermanos que les gusta la música, ¿no? ¿Cómo se deciden ustedes, solo los dos conforman el dúo? ¿Por qué dejaron a un lado a los otros hermanos? ¿O qué pasó con ellos que no también se metieron en la música? ¿Qué es lo que pasó con ellos? Bueno, en sí, siempre no teníamos todos los, cuando íbamos a los concursos de Lazo, no siempre estábamos igual, pero los cinco hermanos que somos. Entonces, claro, con mi hermano Germán, estábamos más al contacto, ¿no? Más cercanos. Entonces, justamente en la invitación de William Jacome, que hace para la radio, entonces ahí le digo a mi hermano Germán que me acompañe, porque yo justamente a William le pregunté si es que iba solo o tenía que llevar a alguien que me acompañe. Entonces me dijo, si usted quiere, lleve a alguien que le acompañe, si no sea solo, pero que acompañe, ¿no? Entonces de ahí, justamente yo dije a mi hermano Germán que me acompañe, me acompañó ahí, entonces desde ahí estamos los dos. Bueno, no es que hemos dejado tampoco a los hermanos nuestros a un lado, porque siempre en algunas piezas estamos haciendo música entre todos, no entre todos, sino con los que encontramos, ¿no? Usted sabe que por situaciones de trabajo no se puede estar igual. También mi hermano Rubén ahorita está en Llanaburco, mi hermano Javier está por Mulaló, mi hermano Daniel igual por... por el mismo, por Mulaló. Entonces no siempre estamos igual, pero con mi hermano Germán nos estamos más al contacto y por eso con él decidimos hacer el dúo que somos.